¡Late corazón! ¡Late corazón! ¡Late corazón! Gracias. Me hizo reír incluso en cambios de postura que armadura no se quiebra en ese honor. Te hice creer en algún Dios que solo duda y escribimos en el techo mi respuesta en su pregunta. Tú y yo, comiéndonos a besos en dos por dos. El baño y el tercero en la habitación Luchaban nuestros sueños, no me dijo adiós. Hablaba en el silencio. Mira, ¿qué has hecho? ¿Te importa meterme? Te vino a nuestra foresta el sol. Mira, ¿qué entiendes? ¿Por qué no hay que silencio? El tiempo indiferente pasó. Tú y yo, comiéndonos a besos en dos por dos. El baño y el tercero en la habitación. Luchaban nuestros sueños, no me dijo adiós. No me dijo adiós. Tú y yo, comiéndonos a besos en dos por dos. El baño y el tercero en la habitación. Luchaban nuestros sueños, no me dijo adiós. Hablaba en el silencio nuestro amor. ¡Os quiero mucho! ¡Os quiero! ¡Olaban!